Bueno, vamos a hablar de reclamos, los que se dieron en las últimas horas en una esquina céntrica de la ciudad donde funciona la sede del Ministerio de Salud. Ciprus y Ate estuvieron cortando la intersección de Rioja y La Priega. Vamos a compartir las imágenes de este reclamo, que fueron con banderas, por supuesto, barbijos, tratando de mantener de alguna u otra manera el distanciamiento, pero lo que fueron a plantearle a las autoridades sanitarias son las condiciones precarias en las que trabajan. Una recomposición salarial, también por otro lado, en medio de un reclamo general, si se quiere. Dos gremios que estuvieron presentes, Ciprus y Ate. Y esto decían. No estamos esperando que convoquen. Siempre creemos que es necesario sentarse a dialogar. Esperamos que el gobierno llame a una reunión paritaria con una propuesta concreta, digamos. Concreta porque ya no se puede esperar más, porque hoy la situación epidemiológica, ayer hubo récord de casos en la provincia de Santa Fe. Entendemos que esto puede seguir. Aprovechamos, obviamente, siempre a plantear el respeto por todas las medidas sanitarias. Pero como esto se va a agravar, necesitamos que tengan en consideración y cuiden a los trabajadores de la salud. Vos sabés que en la Argentina la medida de protesta hoy que se hace en toda la Argentina también es denunciando esto. Tenemos 20.000 trabajadores de la salud que se han infectado. Y ya tenemos 60 compañeras y compañeros profesionales de la salud que han fallecido en la Argentina por COVID-19. Por lo tanto, el reclamo es por ello. El reclamo es por lo que estamos sosteniendo. Ya te vuelvo a repetir, la apertura de los servicios de salud en toda la provincia y en la Argentina.